¿Quién eres tú? Una princesa ¿Una princesa? ¿Qué es esto, director? ¡Corten! Dijiste que era la historia de amor del siglo y que nada ni nadie me apacaría ¿A dónde voy? Su destino fue seleccionado Ella causó un horrible accidente con ese monstruo Yo puedo explicarlo Soy una estrella que viene del futuro Sí que está loca ¿Por qué me encerraron en este lugar? Eres una mujer loca ¿Por qué todos dicen eso? Si quieres ver más contenido como este suscríbete si aún no lo has hecho y también te recuerdo activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video